Experiencias. Todo está lleno de experiencias. Y en ellas, oportunidades para el cambio. El cambio comienza cuando das el primer paso. Cuando te atreves a dar más de ti. Cuando compartes tu experiencia con el mundo. Usa el conocimiento a tu favor. Perfecciona la habilidad que te hace diferente. Ser protagonista de tu propia preparación. Aquí es donde empiezas. Universidad Mesoamericana. Experiencias que suman. Universidad Mesoamericana.